Hola amigos, pues normalmente en estas publicaciones no me gusta hablar frente a la cámara, no me gusta hablar en público en general, pero creo que es necesario. Sigo sorprendida de que estemos en la fase 3, que es donde se espera que haya más muertos, más contagios, donde los hospitales ya están al límite, públicos y privados, porque mucha gente piensa que por tener un seguro de gastos médicos mayores puede ir a un privado y lo van a atender. No es así, todos los hospitales ya estamos valiendo madre y perdónenme la palabra, pero ya no podemos más y aún así la gente no entiende. Y perdónenme si voy a arrojar una piedra que le va a caer a alguien y no me importa que le duele a quien le duela, es mucha gente a la que admiro y me duele decirlo de esta manera. Pero amigos bailarines, amigos que se dedican a cualquier otra cosa que no sea medicina, siguen saliendo, incluso familiares míos. No hace falta que digan los nombres, entonces los voy a omitir, pero es impresionante que estén viendo la situación y les valga madre porque a ustedes no les ha pasado, o algún ser querido a ustedes no les ha pasado y piensan que a ustedes son inmunes, entonces piensan que pueden salir en grupos pequeños a reunirse con su familia o con sus amigos con cubrebocas y piensan que con sus caretas hechas en casa están más que a salvo y que a ustedes jamás les va a pasar nada. No es así. Hay gente que se está reuniendo en azoteas para hacer grupos de baile, para hacer videos increíbles, porque sí, están increíbles, pero son grupos de hasta 10 personas, no usan cubrebocas y piensan que no les va a pasar nada y todo por tener seguidores, por hacerse propaganda, por lo que sea. La situación no está bien. No tienen ni idea de lo que es estar dentro del hospital en una guardia COVID y se los digo yo que ni siquiera estoy al frente de la lucha 100% porque mi especialidad no se dedica a atender pacientes COVID. Mis compañeros internistas son los que están al frente de esta lucha, haciendo turnos inhumanos de horas laborales porque el personal no alcanza y por eso es que todas las especialidades, sin importar el grado que estemos cursando, si hicimos medicina interna o no, le estamos entrando. No tienen ni idea de lo que es estar ahí. Si antes nos llamaban inhumanos por no cuidar a sus pacientes, por asesinar a sus pacientes, porque nos tiran de matazanos, creo, antes siquiera podíamos enfrentar a los familiares, darles las malas noticias, ellos podían acompañar a su familiar y darse cuenta de cómo era la situación. Y personas que nos importa el tacto humano, si las cosas se complicaban demasiado, éramos capaces de ir y dar un abrazo de consuelo y sufrir con nuestros pacientes y con nuestros familiares, pero ahora no se puede. Ahora este tipo de noticias se van por una llamada telefónica en la que dos horas antes te avisaron que tu paciente estaba grave y que probablemente se iba a intubar. Dos horas después de eso te hablan y te dicen que se murió. Nadie se puede despedir. Obviamente no pueden hablar con el paciente y te van a entregar el cuerpo en una urna de cenizas. Así que está muy difícil. Dejen de creerse inmunes. Por favor, cuídense. Si bien ahorita no estoy al frente, la situación puede empeorar y a todos nos va a tocar meternos. Y eso implica que no sé en cuánto tiempo, pero no vamos a poder ver a nuestras familias, no vamos a poder ver a nuestras parejas, a nuestros amigos, a nadie, en meses. Nos tenemos entre médicos nada más, los unos a los otros, y muchos de los cuales, incluidos maestros míos, están en riesgo de muerte porque ya se infectaron por gente como ustedes a las que les vale madre. Y no es justo. Entonces, por favor, los pido con el corazón, porque ya no puedo más. Cuídense. Si algo me pasa a mí o a mis colegas, que valga la pena.